En unos momentos les explicamos todo lo que está ocurriendo con esto de las exhumaciones, que yo de verdad, o sea, aparece ya lo de los seriales estos que aparecen en Netflix y tal, de temporada 1, temporada 2, temporada 1, exhumamos a Franco, temporada 2, exhumamos a Primo de Rivera, temporada 3, exhumamos a Keipo de Llano, o sea, yo de verdad, pero se quieren centrar en gobernar y no en estar permanentemente con cuestiones de exhumaciones que luego vamos a hablar con un jurista, porque aquí, hayas sido dictador o no hayas sido dictador, tu familia no tiene por qué pagarlo y una persona que ha muerto y que tiene su tumba en determinado sitio, me digo yo que a lo mejor dictador o no dictador, pues tiene determinados derechos a que esa tumba permanezca en ese sitio, ¿no? Lo digo porque ahora se está empezando a montar ya un cacao con el tema del Valle de los Caídos, porque para terminar de sacar a los que ellos quieren sacar, a los que el gobierno quiere sacar, lo que va a hacer es declarar que toda la parte de cementerio sea cementerio civil. Y digo yo, y todos los que están ahí enterrados que querían estar en una zona, en un cementerio católico, hay que exhumarlos a todos, porque han perdido el derecho a lo que eligieron ellos, sus familiares, los representantes, etcétera, pero estaban allí por derecho propio, hay que sacarlos a todos. ¿Eso realmente está respaldado por las leyes? O sea, cada vez que se decida una, no, vamos a cambiar el uso o vamos a cambiar la categoría de este cementerio, ¿todos los que corresponden a un entierro católico tienen que ser levantados, exhumados y trasladados a otro sitio? Pues será un decreto ley de estos que hacen estos, un decreto de estos que hacen de exprés y tal, porque en ese momento, pues claro, primero las cosas se están poniendo, hay ideología, pero también hay prisa por sacar el comodín de Franco para que no hablemos de todo eso. Que se nos dispara la luz, vamos a sacar una tumba. Bueno, antes de que empecemos con todo esto, déjenme que les mencione Naturhaus, que nos puede venir muy bien. Bueno, en Naturhaus están ayudando a todos los clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen el peso ideal y además mejoren su calidad de vida. Todo ello lo hacen acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayuden a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Van a disponer de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que va a realizar un seguimiento de su caso de forma permanente. Va a ser su guía durante todo el proceso para que consigan el peso saludable y además tengan el apoyo emocional necesario para ello. Su nutricionista va a ir adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene la salud y que además se alcanzan los resultados deseados. Pidan su cita gratuita en un centro, en su centro más cercano o solicítenla, por ejemplo, de forma online en www.naturhaus.es. Bueno, vamos con las declaraciones que se están produciendo. Vamos a ver primero la de Podemos. Esta corresponde al periodo, que hay que aclararlo, porque claro, como vamos de exhumación en exhumación, esta corresponde en concreto al periodo en el que se estaba hablando de la exhumación de Primo de Rivera. Pero quédense con las explicaciones, con los argumentos. Atención. Creo que la actitud de la familia de Primo de Rivera es coherente y se debe de respetar. Yo he leído esta mañana los términos de su petición y me parecen muy razonables. Es una muestra también de acato a la ley de memoria democrática y nos parece que la voluntad de José Antonio de Primo de Rivera, en este caso, y de su familia, se debe de respetar y, por tanto, efectivamente, los restos de Primo de Rivera deben de trasladarse ahí donde la familia desee. Pero me sorprende que haya habido esa declaración hoy de la familia cuando precisamente el señor Abascal este domingo se manifestaba en contra de la exhumación de los restos de Primo de Rivera. Nos parece contradictorio porque la voluntad de la familia parece que no es la voluntad del señor Abascal. Nosotros pensamos que debe primar la voluntad de la familia. Bueno, vaya por delante la aclaración que esa postura de la familia que le parece de maravilla, la adoptó la familia después de que le dijeran, ¿vale? Aquí está la tumba de tu familiar. Muy bien. Uno, vamos a retirar el carácter de cementerio católico, por lo tanto, va a tener que estar en cementerio civil. Dos, lo vamos a sacar de aquí y lo vamos a llevar a un osario compartido donde no te vamos a permitir tener fuera ni siquiera una placa. ¿Ahora qué haces? Momento en el cual la familia dice, hombre, pues casi como que me lo llevo, ¿no? Y dice la gente de Podemos, tenemos que saludar y entendemos la postura, si vamos, una postura adoptada libremente, desde luego. Vamos, un chantaje. O sea, nos lo vamos a llevar si quieres bien y si no, dice la familia. Oye, espera un momento que me lo llevo. O sea, utilizar también, es que ya les da igual lo vivo, lo muerto, la familia, les da igual todo. O sea, ahora utilizando a la familia a su favor. O sea, como si la familia hubiera dado el ok a que saquen de ahí a su familiar, a que lo lleven donde les dé la gana. O sea, de verdad, es que dan asco, es que dan asco, ya es una cosa absolutamente infumable. A mí me disgusta muchísimo la postura de la Conferencia Episcopal en todo esto. Entérense, señores de la Conferencia Episcopal. Ah, pero ¿hay postura? Bueno, hay una postura de colaboración. De nada, claro. Para mí es de colaboración. De cero. Porque deberían de haber obstaculizado esto que hemos visto en Sevilla esta semana. Entérense, señores de la Conferencia Episcopal, que después de estos restos van a ir a por las cruces. Van a por la cruz. Claro. Porque les molesta la cruz. Entonces, señores de la Conferencia Episcopal, entérense, por favor. Van a por una de Extremadura, que está denunciando Malena Nevado, y van a ir luego a por la del Valle de los Caídos. O sea, es que va a ser su gran momento de propaganda política. Es que no les quepa a ustedes duda. Entonces, deberían de ser mínimamente responsables y deberían de haberse colocado en el lugar de la historia correcta y de la verdad. Que no es en donde, desde luego, están ahora. Porque lo de Quipo de Llano fue un señor vilipendiado por el franquismo, porque lo que fuera. Yo no soy experto en lo que hiciera o dejase de hacer Quipo de Llano, pero la realidad es que le mandan fuera a partir del año 39. Y la realidad es que yo voy a citar a dos personas que ya llevan manipulando desde la ley de Zapatero. Una de ellos, Calvo Sotelo y otro, Ramiro de Maestu. Dos personas absolutamente, bueno, no iba a decir castigadas, no castigadas, asesinadas por el socialismo. O sea, es que a Calvo Sotelo lo sacan de su casa, los guardias socialistas y le asesinan. Y a Ramiro de Maestu, que le tenían en la cárcel, le sacan con una saca y se lo llevan a Arabaca a fusilarlo. O sea, es que vamos a ver si hablamos ya de las cosas y de la verdadera memoria histórica. O sea, que lamentablemente se hizo un pacto, que es lo que nos va a defender la derecha, con la ley de amnistía del 77, luego la ley de reforma democrática y luego la Constitución, para dejar estas cosas ya y preocuparnos del presente y del futuro de España. Pues ahora lo que están haciendo es su otra operación de lavado, de la realidad, que va a estar siempre la misma. El género o el supuesto género más el género fluido, el cambio cromático, que es el falso cambio climático, y atacar nuestra propia cultura y nuestra propia historia, como están haciendo la inmensa mayoría de los países. La operación es siempre la misma. La operación es siempre la misma. Entonces, o estás enfrente de esa operación o estás a favor de esa operación. No hay más. O estás en un lado o estás en el otro. Porque es así como nos han colocado. Es que lo que tú has dicho, Rubén, es ya la historia. Eso ya es historia. Esto es lo que quieren es cambiar la historia. Y esto ya no es historia. Esto es otra cosa. Vamos con la postura de Bolaños. Félix Bolaños. Atención, Partido Socialista, Gobierno. Creo que la ley de memoria lo que hace es que dignifica nuestra democracia. La pone en los mejores estándares europeos, con leyes tan similares como la nuestra que existen en otros países, que han sufrido dictaduras, también como la sufrió España. Y, por tanto, hoy lo que ha ocurrido es que nuestra democracia es más digna, es mejor, porque no puede haber ningún lugar de homenaje a genocidas y personas que mandaron fusilar a 45.000 seres humanos en Andalucía durante la represión de la dictadura franquista. Por tanto, hoy es un día de dignidad y es un día también para recordar a esas víctimas y pensar por un instante en ellas, sabiendo que lucharon por la democracia, lucharon por la libertad, que la represión franquista acabó con su vida, pero que hoy nuestra democracia salda una deuda con ellas, evitando que este tipo de genocidas puedan tener un lugar de homenaje en un edificio público. Creo que nos está escuchando ya Fernando Fanego. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, don Carlos. Aquí estoy escuchando toda la... Oye, primera... Ya te digo. Primera pregunta que se me pasa a mí por la cabeza. Vamos a ver. Si en base a la ley de memoria democrática que solamente permite que se enseñe de determinada manera y que se investigue de determinada manera X periodos de la historia, pero, por ejemplo, no con lo que ocurrió con toda la etapa, que yo creo que ya es bastante descriptivo, el nombre que ha cogido entre los historiadores, la etapa del terror rojo. Con ese nombre que todo el mundo se vaya imaginando de qué estamos hablando, especialmente entre el 33 y el 36. República, bandas de pistoleros, asesinatos, esperando a la salida de las iglesias para coger a gente que salía de misas, paseillos nocturnos, un líder de la oposición Calvo Sotelo sacado por escoltas privados de Partido Socialista, en concreto de Indalecio Prieto, sacado, asesinado, pistoletazo en la cabeza, etc, etc, etc. Bueno, eso no se puede enseñar y no se puede comentar como yo lo acabo de hacer. Evidentemente a mí me da olímpicamente lo mismo. Pero, sin embargo, sí se puede contar todo del otro lado y solamente con una versión. Pero, en base a esa ley, además, según ellos, se dignifica todo porque puedes exhumar los cuerpos que quieras. Digo yo, se me pasa a mí por la cabeza, Alfonso X el Sabio era un demócrata, Carlos I era un demócrata, los reyes católicos eran demócratas, si no son demócratas, son dictadores. Vale, pues si son dictadores, ¿van a sacarlos a todos? O sea, ¿qué sustento legal, real o qué fundamentación jurídica real hay, Fernando, para hacer lo que están haciendo, independientemente del juicio que tengan? Oye, que sí, que sí, un dictador, si está clarísimo, vale. Pero, a partir de ahí, usted se considera con derecho de sacar a todos los que no son demócratas. Pues nos vamos a quedar, vamos, no va a haber una tumba en un cementerio. Pero, a todo esto, Carlos, habría que iniciar, decir a tus televidentes y a tus seguidores, lo primero que ya se empezó en su momento, cuando decías tú, señalabas lo del tema del periodo del 31 al 36, es que las desamortizaciones de Mendizabal ya empezaron legítimamente a expropiar los bienes de la Iglesia. Pero aquí hay un factor coadyuante que es determinante, ¿no? Que es desde que Zapatero ya empezó a iniciar la diferenciación entre las posibles cunetas que había en una carretera. Y cualquier carretera tiene dos cunetas. Lo que es, desde luego, desastroso y, sobre todo, no habrá cosas más importantes que ahora mismo acometer al país que está en su vida en una auténtica crisis, que al empezar ahora a levantar o sumar cuerpos o cambiar la descripción de un cementerio católico a un cementerio civil, me parece una escarnia, absolutamente todo. No obstante, hay un artículo, en el artículo de la ley memoría esta, que han aprobado por el artículo 33, en el artículo 38, uno habla de que prohíben la exaltación de cualquiera, a nivel personal o a nivel colectivo, de cualquier acto que recuerde a la guerra civil o a cualquier determinada acción bélica del ejército franquista. ¿Y dónde está la prohibición del señor Marlaska como titular del Ministerio del Interior de prohibir la exaltación de los terroristas que han sido condenados? No está a ningún lado, ¿verdad? Y eso no es memoria democrática. Eso es memoria... Fíjate, Fernando, con lo que estás contando, fíjate, decía Carmen, mientras estabas tú hablando, y es verdad, y dice, y los que exaltaron y pidieron llegar hasta la guerra en el otro bando, es que eso ocurrió. Es que el Partido Socialista, desde el 33 hasta el 36, el Partido Socialista. Porque ahí no existía PP, ahí no existía Vox, ahí no existía... A ver, sí que existía Esquerra y sí que existía PNV. Qué curioso, ¿verdad? Lo que pasa es que no se acuerdan de que sacaba... El señor Indalecio Preto sacó un arma automática en el Congreso de los Diputados, en la Cámara Baja. No se acuerdan de eso. Es que no hay nada peor que sesgar la historia. Bueno, y pidió entre el 33 y el 36. Era rara la semana en la cual no pidieran armarse a la población de izquierdas para que lo que habían perdido en las elecciones del 33 se convirtiera en un poder de izquierdas. Y lo decían abiertamente. Y decían, y si no se nos hace caso, llevaremos el país a una guerra civil. Es que lo decían. Pero, ¿y eso no es exaltación? O sea, ¿no es suficiente exaltación secuestrar a Calvos Otelo, llevárselo y asesinarle? Eso no es exaltación de nada. Lo que pasa es que, claro, que no hay nada peor que sesgar la historia realmente de cómo ha sido. Y estos no tienen nombre, son capaces de hacerlo. Y además, de hacerlo y de llevarlo de facto. Es decir, que ahora mismo tengamos que aguantar que existan todavía determinadas, bueno, pues, estatuas y cartel de conmemoración a la pasionaria o a Indalecio Prieto y siguen ahí. O sea, es decir, que es que son tan descarados. Es que les das exactamente lo mismo. Y como tampoco existe en la parte de la oposición nada que sea firme y contrario a todo esto, Carlos, pues es el cuento de nunca acabar. Y lamentablemente va a seguir así. El caso de Companys firmó 8.000 sentencias de muerte. Y Carrillo 5.000. Y tiene actos permanentes de exaltación. Y Santiago Carrillo 5.000. Más de 5.000 autorizaciones al fusilamiento. ¿Qué me dices de esto? Y Largo Caballero ordenó 6.000 asesinatos en Paracuellos. Y tienes calles, monumentos, placas, tienes de todo. En cambio, pues hay que hacer alabanza de que se ha exhumado el cuerpo de que Peo de Llanos, que independientemente de lo que hiciera en una guerra, porque es una guerra, aunque fue fratricida y es horrible hablar de esto, pero deberíamos contar todo, deberíamos contar la realidad de los fusilamientos que ha habido, de todo lo que se ha expoliado a la Iglesia y de todos los fusilamientos que ha habido a los religiosos. Y eso, fíjate, hay un hecho que es curioso. ¿Dónde se ha visto en algún momento alguna imagen del Ejército Nacional haciendo burlas a cualquier asesinado, a cualquier fusilado, a cualquier muerto del lado contrario? En ningún lado. En cambio, del Ejército Republicano sí. Que se han visto monjas y se han exhumado cuerpos de sacerdotes. En fin, un verdadero proceso. Es horrible. Fernando, ¿qué capacidad de actuación tienen las familias? Porque esto tiene toda la pinta a medida que este gobierno va destrozando cuestiones económicas, cuestiones ideológicas, cuestiones de justicia, cuestiones de protección de derechos, lo pretende tapar mediáticamente con exhumaciones, con lo cual yo tengo la sensación de que estamos en temporada 1, temporada 2, temporada 3, temporada 4 y hasta que termine esto. ¿Qué capacidad de actuación tienen las familias? Me refiero a de los más famosos como pueden ser familia Milas del Bosch, familia Keipo de Llano o el resto de personas que yo comentaba antes. Ahora se va a declarar que toda la zona de cementerio del Valle de los Caídos tiene que ser declarado cementerio no religioso, no católico. Todas las familias que quieran mantener los cuerpos, los restos mortales de sus familiares en un cementerio católico van a tener que exhumarlo, asumir los gastos, llevárselo a un cementerio que no sea religioso. ¿Qué capacidad tienen o qué derecho o qué leyes pueden invocar para intentar frenar este tipo de exhumaciones, Fernando? Lo primero, los municipios donde se encuentren situados esos cementerios. Date cuenta que el cementerio, aunque sea de carácter ecalógico, tiene naturaleza católica, es administrado directamente por la administración, entiendo, municipal donde se encuentre. Es decir, en el caso, por ejemplo, del cementerio de Aravaca, es un cementerio público, es un cementerio público, pero el carácter o la naturaleza que tiene ese cementerio, lógicamente, lo primero el municipio y lo segundo la familia, oponerse lógicamente a la exhumación de determinados cuerpos cuando la familia no quiere o no está dispuesta a tener que exhumar el cuerpo de su... Porque si está tranquilamente y entregado ahí, ¿por qué lo va a tener que exhumar? Es decir, lo que pasa es que en este caso, como entiendo yo, aunque hay una melia, la ley se aprobó, bueno, de la forma que se ha aprobado de memoria democrática, de esta forma, a través de decreto, como hacemos todo en este país, en este gobierno, pues es evidente que va a costar, Dios ya ayuda, el tratar de oponerte a una exhumación de un cadáver que llevaba enterrado más de 50 años, Carlos. Y la administración pública, entiendo, que no va a estar por la labor, en muchos de los casos, en favorecer que se revoque la posibilidad de poder exhumar el cuerpo. Pero lo primero, yo creo que entiendo que el municipio donde está el cementerio situado debe ser, lógicamente, el primero que se debe señalar y posicionar. Fernando, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas noches. Bueno, veremos si cumple Núñez e hijo con esa promesa cuando llega a gobernar de que va a quitar esta norma, porque si no, de verdad, que tiene esto una pinta de culebrón de muchísimo cuidado. Vamos a ver las reacciones de Vox, Espinosa de los Monteros y después vemos las del PP. En lo irresponsable, insensato, impresentable que es la ley de llamada memoria histórica. Si yo tuviera un tío al que le van a intentar someter a otro espectáculo que creo que se llegaría al cuarto, el quinto, traslado de restos, yo también trasladaría los restos de mi tío a otro sitio, como es absolutamente natural. El punto no es ese. El punto es como la ley presuntamente de memoria llamada democrática, no es más que una herramienta para dividir y enfrentar a los españoles. Y por parte del Partido Popular, efectivamente, Núñez Feijo. Atención. Pues mire, yo la verdad es que me gusta mucho más hablar de los vivos que de los muertos. Y creo que la política debe centrarse en solucionar los problemas de los vivos y dejar a los muertos en paz, pero allá cada uno con sus prioridades. me preocupa mucho la situación económica de mi país, la situación social de mi país y la situación institucional de mi país. Y por tanto, yo no voy a hacer política con los muertos porque no creo que esa sea la prioridad de los ciudadanos españoles en este momento. El problema es que yo no sé qué es lo que pensáis, pero yo tengo la sensación de que se hace política con los muertos, en esa parte le doy la razón, pero se está haciendo política con los vivos. Porque lo que se está haciendo es borrar una parte de la historia que sí afecta al Partido Socialista. El Partido Socialista, esto que decían ahí en época de Felipe González, 100 años de honradez, de honradez, de honradez. Un partido como el Partido Popular, que es de reciente creación, nace de la herencia UCD, se divide, o mejor dicho, de toda la recomposición política y una parte que va hacia el centro que sucede, una parte que se queda más en la derecha es Alianza Popular. Y luego se refunda en el Partido Popular, ese viaje al centro que decía José María Aznar, lo acaba convirtiendo en un partido dentro del Partido Popular Europeo, es decir, una derecha europea totalmente al uso en cualquier país europeo. Pero no existía en la época de la Guerra Civil, obviamente, pero el Partido Socialista existía, y existía en la República, y existía durante la Guerra Civil. Y el Partido Socialista, repito, lo primero que hizo en el año 33 fue no asumir un resultado electoral. En el 34 montó un golpe, un golpe de Estado, hizo un levantamiento, intentó montar una revolución que comenzó en Asturias, de hecho, se unió en intereses, en fines y en de todo, con las revueltas que estaba protagonizando ya en aquella época Esquerra con asesinatos. Y ellos sí que pedían el levantamiento, y ellos sí que pedían derrocar la propia legitimidad de la propia República en la cual se suponía que ellos estaban englobados. Pero esto no es que lo diga yo, es que esto lo ha dicho Niceto Alcalá Zamora en sus diarios, presidente de la República diciendo se levantan desde el Partido Socialista contra la legitimidad de la República y esto es totalmente inasumible. Repito, esto lo dice Niceto Alcalá Zamora. Esa es la historia real del Partido Socialista que no aceptó ese resultado electoral y que pidió armarse a la población y que de hecho montó un golpe y empezó por Asturias porque de esa manera cogía todos los polvorines que se utilizaban en las minas. Esto es historia, esto es lo que se quiere prohibir ahora que se cuente. Entonces yo no tengo tan claro, mejor dicho, tengo muy claro que es lo contrario, que esto es hacer política con los muertos y es adoctrinar ahora para que el Partido Socialista sea un santo varón, se borre todo lo que hizo allí. Gran parte de las bandas de pistoleros estaban compuestas por gente del Partido Socialista. Repito, Indalecio Prieto, uno de los máximos mandos del Partido Socialista, uno de sus escoltas fue el que asesinó a Calvo Sotelo, líder de la oposición en aquella época. Esa es la historia real del Partido Socialista y eso se quiere borrar para que el Partido Socialista sea maravilloso y todo el resto que son los que se ponen al maravilloso y que el Partido Popular se le considere el heredero del franquismo y a Vox ya ni les cuento. Y eso no es verdad, eso no es verdad. Entonces se está haciendo un acto de adoctrinamiento en los cerebros de los niños, no es exclusivamente una cosa de política sobre los muertos. No, y mientras tanto a lo vivo nos saquean, nos arruinan, nos machacan a todo tipo de trabas. El Partido Socialista claro que existió, sin embargo, en los últimos 15 años o 20 del franquismo había que, se contaban con los dedos, en la universidad que ahí estábamos peleando, ahí solo había comunistas, no había ni un puñetero socialista, o sea, estaban hibernando por ahí, haciendo otras cosas. Entonces, esto es así, se quiere cambiar, pero hasta el punto de que la ley esta de memoria democrática que han aprobado con Bildu, que hay que tener valor para hacer una cosa semejante, va hasta el 83, o sea, y estaba Felipe González gobernando. Para coger a Felipe González y coger los GAL, porque se la ha pedido Bildu. Pero ya, pero es que luego se van a celebrar los 40 años del PSOE y se besan ahí Sánchez que ha firmado esa ley con Bildu y se pone a besarse con Felipe González, que macho, que te van a investigar, que luego no te van a investigar, pero ostras, que es que llega hasta el periodo de Felipe González. Y luego, cuidado con este tipo de cosas, vamos a ir a publicidad ya y vamos con el último bloque que además tiene ya contenido económico con todo lo que está ocurriendo, pero cuidado con este tipo de cosas, porque si se acepta esa versión de un Partido Socialista maravilloso que era súper pacifista, que se dedicaban a recoger flores, esa es la versión que nos venden en la Segunda República, de pronto llega un dictador que es Franco y Franco legitima una monarquía. Si aceptamos ese relato así, ¿qué es lo que ocurre? Que esa monarquía ha sido legitimada por un dictador, ¿vale? Ellos omiten que evidentemente todo fue santificado lógicamente por unas votaciones entre los españoles, que hubo un proceso constituyente donde se incluyó esa monarquía dentro de esa constitución, pero el lenguaje que utiliza Podemos y el que utiliza ya en parte el Partido Socialista apunta a una supuesta deslegitimación de esa misma monarquía. Si cae la monarquía, cae el sistema de monarquía parlamentaria y hay que hacer todo un proceso constituyente. Entonces, cuidado con aceptar determinadas versiones porque lo que ellos están buscando es que quede a ojos de todo el mundo manchado nuestro proceso constituyente que fue pacífico y quede manchada la monarquía, con lo cual conseguirían dar la vuelta por completo a la Constitución. Eso es de lo que estamos hablando y eso es lo que está en juego. Y eso es lo que está en juego, efectivamente. Bueno, vamos a ir a publicidad, volvemos y les hablamos de cuestiones económicas y de eso que dice, lo ha convertido en lema y al Partido Socialista el dinero de los españoles está mucho mejor fuera de los bolsillos de los españoles. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446 000 y en parafarmaciamundonatural.es Bueno, pues vamos con esta cosa maravillosa que se ha inventado el Partido Socialista que es nosotros nos levantamos te vas a trabajar consigues trabajar y mantener tu puesto de trabajo ingresas un dinero y en ese momento te aparece un Pache y López de turno o un Pedro Sánchez y te dicen que el dinero tuyo donde mejor está es fuera de tus bolsillos dámelo esta es la nueva cantinera del Partido Socialista o sea, esto yo creo que si lo explicamos que es así literalmente hace 20, 25 años se parten de la risa hasta los de izquierdas bueno, pues ahora es el santo diseño de la izquierda voy a trabajar vuelvo con mi dinero y entonces viene un señor te da así una colleja y te dice dame el dinero que traes hombre, que te lo vas a gastar en vicios, seguro yo, de verdad hemos llegado a una etapa de locura pero astronómica bueno déjenme antes que les hable de sinviolina y megaflora vamos a ir bien reacomodados vamos a ir bien de salud de salud nutricional que lo necesitamos para abordar estos temas bueno, ya saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo sinviolina y megaflora es un complemento a base de inulina probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera de acidez del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitarios y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga pueden encontrar sinviolina y megaflora en su tienda habitual y en para farmacias mundo natural que lo quieren adquirir a distancia pues lo pueden hacer en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 00 00 sinviolina y megaflora de mundo natural bueno vamos con la mítica frase y ahora vamos a hablar con Diego Sánchez de la Cruz a ver qué es lo que está ocurriendo en España con los impuestos pero vamos con la mítica frase de Pedro Sánchez que se creen los españoles que donde mejor está el dinero que han trabajado y sudado es en sus bolsillos tan locos es necesario recordar estas obvidades cuando reaparecen entre nosotros los brujos que rescatan sus fracasadas recetas y que proclaman que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos entonces las soluciones también están en el bolsillo de los ciudadanos es decir queremos que las soluciones dependan del bolsillo de cada uno de los ciudadanos es decir nos entregamos a esa doctrina del sálvese quien pueda como que del sálvese quien pueda demandemos al infierno a todos o sea voy a traducir el mensaje dice entonces las soluciones también están en el bolsillo no van a estar en el suyo o sea después de demostrar que es lo que usted es capaz de hacer con el dinero van a estar en el suyo o sea yo voy trabajo pagaba unos impuestos ya lo suficientemente elevados antes de sus 54 subidas de impuestos señor Sánchez 54 y ahora viene usted y me dice hay tontorrón si es que te has quedado algo en el bolsillo que no que no ese último euro para mí o te crees que van a salir las soluciones de tu bolsillo no de mi bolsillo en estos momentos es que no va a salir nada no van a salir ni telarañas a este paso pero como puede tener las santas narices de lanzar estos mensajes podrían ustedes habrá sido no sé un desliz un momento que ha tenido no no que Pachi López previamente dijo lo mismo vamos a verlo ¿por qué dijo lo mismo? porque lo están convirtiendo en doctrina porque la nueva doctrina es usted va a trabajar para mí ¿vale? que yo soy el político y yo sé lo que es bueno para usted ¿qué es bueno para usted? un coche eléctrico ¿qué es bueno para usted mujer? ser la mujer que yo quiero con mis nuevos dogmas de cómo tiene que ser la mujer ¿qué tiene que ser bueno para usted? bueno para usted es no tener las fuentes de energía más baratas tenerlas más caras porque yo lo he decidido ¿qué es bueno para usted? lo que voy a decir ahora no es mentira en la agenda 2030 aparece directamente que reutilicemos más la ropa y que remendemos eso aparece literalmente eso es bueno para usted y te lo van a ir diciendo ellos ¿es bueno comer carne? no lo que yo te diga tofu 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 es buenísimo bueno atención Pachi López es que esto esto que suele decir la derecha que el dinero donde está mejor es en el bolsillo de la gente es una falacia absoluta porque cualquier ciudadano o ciudadana que haga la prueba ¿cómo vamos a hacer la prueba si nos la están quitando? o sea ¿cómo vamos a hacer la prueba? Carmen en lo que nos dejan hacemos la prueba y efectivamente está mejor en nuestro bolsillo eso de eso no cabe la menor duda o sea y además viendo lo que han hecho con el dinero de todos con lo que han hecho en Andalucía lo que han hecho en cualquier sitio que te pongas o sea en Valencia el Chimo Puch el otro para eso quieren nuestro dinero para luego dárselo o bien a sus amiguetes o bien a su familia o directamente al sindicato amigo o por favor hombre si claro precisamente porque hemos hecho la cuenta sabemos que está mejor estamos horrorizados que está mejor en nuestro bolsillo Diego Sánchez de la Cruz que te voy a nombrar contable del reino contable oficial te voy a poner los manguitos porque estás haciendo un ejercicio que es honorable no lo siguiente que es llevar recuento que te vas a quedar agotado ya te lo adelanto llevar recuento de todas las subidas de impuestos que nos propicia este señor de impuestos y de cotizaciones sociales que es otro impuesto pero bueno ellos lo diferencian lo separan así ¿cuántas subidas de impuestos llevamos Diego en estos momentos protagonizadas por Partido Socialista Partido Comunista Partido Comunista Partido Socialista Carlos buenas noches ¿qué tal? muy buenas efectivamente estamos llevando la cuenta lo llamamos el impuestómetro y la idea es poner a nuestros lectores espectadores oyentes a todos los que se acercan a nuestro trabajo al tanto de cuántas veces ha subido los impuestos este gobierno y como tú mismo has dicho pues son ya 54 veces en las cuales se han aumentado los impuestos además este es un cálculo generoso porque por ejemplo si a final de año no se han deflactado las tarefas del IRPF de próximo ejercicio pues tantos tramos van a subir de umbral como nuevas subidas de impuestos habrá o sea que de facto porque ya sabemos que el gobierno no lo va a hacer estamos hablando ya de unas 60 subidas de impuestos ahora ¿qué significa esto en términos de recaudación en términos de presión fiscal? pues lo que significa Carlos es que este gobierno llegó al poder diciendo que necesitaba 40.000 millones de euros para darnos un estado de bienestar de primera de momento ha recaudado 50.000 millones de euros más de lo que hacía el gobierno de Rajoy y lo que tenemos es un estado de bienestar de tercera en todas aquellas regiones que gobierna el Partido Socialista o sea que tenemos un estado que recauda mucho más gasta mucho más y sin embargo cada vez gestiona peor y con la mayor de las desigualdades posibles Carlos se habla mucho de la desigualdad de cuánto dinero ha ganado Amancio Ortega bueno la desigualdad brutal es el enorme avance del sector público por encima del sector privado el sector público ha pasado de amasar aproximadamente el 38-39% de la producción de la economía española al 51% del PIB y sobre todo fíjate Diego que es que además el argumento de la igualdad yo lo que quiero es igualdad de oportunidades a partir de ahí igualadas las oportunidades el que más pedalea tiene que tener más porque si no te estás cargando el mecanismo de premio al esfuerzo y cuando te cargas el esfuerzo lo que llegas es efectivamente claro a los sistemas que a ellos tanto les encantan que son los sistemas quebrados del comunismo de esas 54 subidas de impuestos que efectivamente tienes toda la razón Diego podrían ser más si contamos todo el impacto de esas medidas que no actualizan con la inflación pero cuántas repercuten cuántas recaen sobre capa media media baja media alta es decir el grueso de la gente normal o sea lo digo porque ellos hablan de ricos o no ricos repito que yo considero que el que se lo gana con el sudor de su frente con suerte con acierto con tal si es por medios lícitos si te has hecho rico enhorabuena que además si lo vas a acabar dejando en recaudación porque yo conozco pocos ricos que se dediquen a comer chopes pocos y resulta que por el filete pagas mucho más que por el chopes pero dicho esto ¿cuántos de esas subidas de impuestos Diego repercuten en una muy amplia capa media? La mayoría de nuestros espectadores lo saben perfectamente ese cantinela ese mito de que las subidas de impuestos las pagarían los ricos es siempre una falacia cuando gobierna la izquierda todos pagamos más impuestos los ricos que están pagando un impuesto sobre el patrimonio y un recargo en el impuesto sobre la renta las clases medias que estamos pagando más cotizaciones sociales más cuotas de autónomos un IVA más alto a las medidas azucaradas un impuesto al plástico un impuesto a las primas de seguros un impuesto a la compra de automóviles nuevos es decir han subido todo tipo de figuras tributarias cada vez que contratamos un servicio digital por internet cada vez que hacemos una transacción financiera cada vez que seamos clientes además de otras industrias nos vamos a ver golpeados indirectamente por ejemplo que nadie se piense que por ejemplo ponerle un impuesto a la banca no tiene un efecto directo sobre las pymes y las clases medias porque el impuesto sobre la banca va a reducir el crédito en 50.000 millones de euros de modo que todas las subidas están repercutiendo sobre todos los españoles y el grueso de las subidas están repercutiendo sobre la mayoría de la población como por otro lado era de esperar puesto que este gobierno a pesar de que tiene récord de recaudación también tiene un récord de gasto que es aún más abultado entonces ni recaudando 50.000 millones más que antes de llegar al gobierno que en la etapa de Rajoy ni con 50.000 millones más son capaces de cuadrar las cuentas porque ellos con récord de recaudación aún así ellos se van a por el récord de gasto que siempre está muy por encima y es una rueda como un hámster que no para de dar vueltas y esto hay que frenarlo una vez España no tiene un problema de ingresos tiene un exceso de ingresos y un nivel ya despilfarrante absurdo de gasto público y solo queda una que es ajustarse el cinturón tarde o temprano que lo veremos en España la pregunta es cuándo no si lo vamos a ver Diego sobre eso te quería preguntar cuando haya cambio de gobierno tú apuestas porque esto se empieza a corregir se corrige en grado suficiente se nos quedarán cortas las reformas ¿qué crees que puede ocurrir? Diego yo creo que ojalá añado hay un cambio de gobierno en aproximadamente cosa de un año lo que veremos son los ajustes que políticamente sean más digeribles por ejemplo nadie va a entrar como un elefante en una cacharrería con el empleo público pero me imagino que no habrá una tasa de reposición alta entonces conforme se vayan jubilando pues muchos profesores pues en vez de reponer diez plazas por cada diez profesores jubilados quizás se reponen cinco el aumento del gasto yo creo que no es que va a haber grandes recortes de gasto lo podría haber porque hay 35 millones de euros en subvenciones que no están revisadas hay 60.000 millones de gasto ineficiente como hemos explicado en un estudio del Instituto de Estudios Económicos pero sea como fuere yo no creo que vaya a haber un gran tajo del gasto pero lo que sí habrá es una contención del aumento del gasto y para que nos entendamos Carlos si ahora mismo gastásemos como hace dos años y abro un paréntesis muy importante hace dos años con el coronavirus gastamos a cascoporro de acuerdo pero si ahora volviésemos al gasto de hace dos años España no tendría déficit público de acuerdo entonces no se trata de hacer unos recortes gigantescos de hacer unos ajustes presupuestarios inasumibles si en 2022 estuviésemos gastando como hace dos años España no tendría déficit público pero evidentemente lo que estamos haciendo es todo lo contrario disparar y disparar los impuestos y disparar más aún del gasto público entonces así no hay que encuadre las cuentas públicas y el agujero va creciendo en 300.000 millones de hecho ha crecido desde que gobierna Pedro Sánchez Diego un abrazo muy fuerte y muchas gracias gracias Carlos buenas noches pues ya veremos hay que ser muy exigente o sea sí hay que gastar menos que hace o lo mismo que hace dos años hay que devolver un esfuerzo fiscal adicional que se le está exigiendo a familias hay que recortar el presupuesto que se sabe ya en cuánto o sea más hasta el escriba lo hizo o sea este que ahora que se le ha pelado un cable que dice unas cosas de estas del informe del Banco Central Europeo que es un corta y pega y estas cosas que dice que se encara con los periodistas está totalmente para corta y pega la tesis fake de Pedro Sánchez eso sí es un corta y pega en economía hay que coger el presupuesto y como hizo Barea este fuera este un 10% menos este un 15 las subvenciones fuera lo otro tal y hacer un recorte adicional a gastar igual que hace dos años no no y un recorte adicional y no precisamente de cosas que nos atañen sino de toda la basura que hay ahí que se ha ido acumulando y acumulando y que efectivamente tanto el Instituto de Estudios Económicos como en su momento escriba cuando estaba en la IREF lo ele uno 50.000 otro 60.000 me da igual 50.000 millones se lo dejo en 50.000 millones pues ya está venga feijó contrata un tipo Barea que coja el presupuesto cero empezar de cero y esa es la única así no hay problema además por una cuestión nosotros tenemos en estos momentos el doble de paro de la media de la UE tenemos el doble de paro de países como pueden ser Italia y tenemos el triple de paro de países como pueden ser entre el triple y cuatro veces el paro que puede tener Alemania o Reino Unido evidentemente nosotros ni somos más vagos ni somos más tontos si Grecia tiene menos paro que nosotros ya si estamos los últimos por lo tanto hay una cuestión estructural y una gran parte de esa cuestión estructural es que cada vez que viene una empresa aquí la parte que tiene que pagar la propia empresa es superior competitivamente a la de otros países y la parte que tiene que pagar de todo lo que compone sueldo bruto es decir impuestos que no llega el trabajador también es mayor resultado acabamos teniendo unos datos de paro muy superiores porque no vienen empresas a generar más empleo o eso te lo cargas y la única forma de cargarte eso es hacer hueco para una rebaja y para hacer hueco a una rebaja hay que pegar un recorte y además hay gastos superfluo por todas 60.000 millones y el paro juvenil que es un dato terrible somos líderes en la Unión Europea y eso es lo que habría que pensar en las próximas generaciones tenemos 10 puntos más de lo que tiene Italia cuando ganó Meloni y una de las explicaciones a su triunfo fue el paro juvenil y nosotros tenemos 10 puntos más sí pero lamentablemente nuestros jóvenes están dirigidos hacia otra dirección no son tan críticos en ese sentido no están en las calles que yo creo que es donde tendrían que estar ahora protestando porque tienen más razón que ningún otro joven europeo para protestar y sobre todo que tenemos una cultura de promocionar de que oye si tienes dinero te lo quita el Estado y si no tienes dinero y estás en exclusión te lo vamos a dar yo simplemente como acabamos ya quiero recordar que todos los últimos informes lo ha dicho hasta esta televisión los del sexto en los últimos cuatro años la pobreza y la exclusión social y esto es un informe también de la Universidad de Juan Carlos ha crecido enormemente entonces pregúntese ustedes por qué si en los últimos cuatro años gobernando el Partido Socialista han incrementado los pobres y que les conviene que les conviene que haya más pobres o que haya menos pobres acaban con la pobreza o fomentan la pobreza que quieren una sociedad dependiente o que no sea dependiente pues yo creo que es bastante evidente Rubén pierde toda esperanza hay una línea cronológica española que es maravillosa no, horrenda llega el Partido Socialista y llega con la caja llena la caja vacía déficit vuelve a llegar la derecha llega la derecha llena la caja vuelve a llegar el Partido Socialista la caja vacía volvemos al déficit así todo el rato eso sí que es historia democrática no quieren memoria democrática pues eso no es memoria es hasta presente llega el Partido Socialista a freír churros la economía o sea, literalmente en todos los periodos pierde esperanza la gente sigue sin verlo ¿por qué? yo qué sé ahí es nuestra obligación no, no, ya, ya por eso seguimos aquí exactamente aquí seguimos R, R, R y R y tenemos que persistir el domingo que viene muchas gracias Rubén y Carmen el domingo que viene aquí estaremos a predicar no en el desierto sino donde podamos pero vamos desde luego aquí estaremos 10 de la noche ya saben hasta entonces a levantar España con la gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!